La ciencia, la filosofía, el deporte, la música, el humor, la política, la literatura, el cine, la tecnología. Un tiempo de radio único con voces diferentes. Astiestem. Barcelona, Javier Jasso. Bienvenido otra vez a Astiestem. Hola Emilio, muchas gracias y nada, un placer estar con vosotros un día más, una vez más, un mes más, porque la última vez que hablamos fue hace ya pues eso, un mes y algo. Es que tenemos una plantilla de colaboradores muy abundante. No, no, soy consciente. De hecho, recuerdo que hablamos incluso unas horas antes del concierto de Love of Lesbian en el Palau San Jordi, ¿te acuerdas? De aquella prueba piloto que se iba a hacer con 5.000 personas. Sí, sí. Bueno, pues tenemos que decir que la prueba piloto fue o ha sido un éxito, ¿no? O sea, que a partir de ese concierto se ha abierto la veda de la organización ya del calendario y de las agendas para este verano, o por lo menos aquí en esta zona de Cataluña, ya los festivales van confirmando su cartel y bueno, parece ser que este verano no va a ser del todo normal, entre comillas, pero sí que va a haber pues conciertos en directo y afluencia de público a los mismos. Bueno, ya está bien, ¿no? Que la gente tenga un poco de distracción. Sí, no solamente nosotros como espectadores, sino también los músicos. Claro. No, no, que si no es que al final vamos a acabar todos un poco tocados, ¿eh? Ya lo están advirtiendo los psicólogos y los psiquiatras. Sí, sí. De todas maneras... Que después de la resignación y del aguante llega el cabreo, ¿sabes? O sea que ya están diciendo, ojo, a ver qué va a pasar en los próximos meses porque igual la gente empieza a hacer barbaridades. Yo creo que con la vacunación, si vamos a este ritmo, iremos viendo poco a poco más luz al final del túnel. Por lo menos el verano parece ser que, bueno, pues va a tener cierta dinámica volviendo a recuperar un poco el pulso de lo que fue el verano del 2019, ¿no? El concierto, sí. El director de la telefragatina dice que él va a pedir que le pongan la vacuna de la rabia porque la gente está muy nerviosa. Bueno, es que la verdad es que el estado anímico por el que hemos pasado, o el viaje anímico, más que estado anímico, el viaje anímico por el que hemos transitado durante este año y medio prácticamente ya, bueno, pues ha sido complicado de gestionar en muchos casos. Pero bueno, aquí estamos, que es lo importante. De hecho, hoy os quería hablar un poco de vida, muerte y reencarnación. Madre mía. No sé si es un tema muy metafísico, pero sí que tiene mucho que ver con la música, al menos con lo que ha pasado en estas últimas semanas, porque este año, este último año ha sido un año bastante dramático en cuanto a pérdidas dentro del mundo de la cultura, especialmente en el mundo de la música. Hemos tenido pérdidas muy importantes, muertes que han dejado un vacío importante dentro de la música en diferentes estilos. Y hace nada, unos días tan solo, pues nos dejaba otro intérprete que quizás las nuevas generaciones no recuerden demasiado, porque tuvo su momento de gloria finales de los 80, principios de los 90, pero que a mí me, bueno, me ha tocado quizás porque ha fallecido a una edad muy temprana, 59 años solamente. Y parece que cuando una persona muere a esa edad, pues como que te llama mucho más la atención, ¿no? Te pone mucho más en alerta. ¿Te suena Nick Cayman? Emilio, ¿lo recuerdas? Sí, 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 sí que lo recuerdo. Además era un artista de estos que salió, tuvo un éxito, creo que un éxito muy importante y luego ya pues un poco menos. Además era muy guapito, vamos, bien, sí. Sí, de hecho era, a ver, no es que fuera una persona muy relacionada o muy vinculada con el mundo de la música de una manera directa, sino que entró en el mundo de la música gracias a Madonna. Madonna fue un poco su madrina, de hecho interpretó alguna canción con él para promocionarle mucho más, pero él principalmente se dedicaba a ser modelo. Modelo de ropa interior, de colonias de alta gama. Ves, ves, ya te digo yo que era modelo. Sí, sí, sí. Entonces en el 87 sacó su primer disco, aunque su gran éxito, como tú decías, llegó en el 90 con I Promise Myself, que será un poco la canción emblema que todas las generaciones recuerden de este artista, ¿no? De Nick Cayman. Así que nuestro recuerdo para él en esta primera parte de mi intervención hoy, hablando en este caso de la muerte y recordando no solamente a Nick Cayman, sino a todos los artistas que nos han dejado durante estos últimos 12 meses, que han sido muchos y muy vinculados, muy relacionados con el mundo de la música. ¿Y tenemos alguno más? Bueno, tenemos más cosas. Sí, sí. Tenemos más cosas. De la muerte a la vida, porque hay un artista que parece incombustible. A ver, no sé cuántas veces se ha despedido, pero recuerdo hace unos años un adiós como muy oficial, ¿no? A través de su disco Bye Bye Ríos. Hablamos de Miguel Ríos. Hace tan solo unos días ha sacado un nuevo álbum. Este hombre, la verdad, es que, bueno, ha tocado con grupos y en formatos muy diferentes. Una Big Bang, una Sinfónica. Y este disco en concreto lo hace con un trío. Un concepto algo más desnudo, muy orgánico. Y la verdad es que es un trabajo, al menos, que tiene muy buena pinta en cuanto a producción, en cuanto a cuidado, en cuanto a su primer videoclip. Creo que estamos viendo unas imágenes, en este caso del clip, que es muy cuidado y además con un invitado de lujo. Bueno, mejor no digo quién es el invitado del videoclip del álbum, pero es un gran actor, evidentemente, de nuestro panorama. Así que, larga vida al rey del rock porque creo que Miguel Ríos, no sé tú qué opinas, pero yo creo que Miguel Ríos, al menos yo lo considero como el rey del rock a nivel nacional. Desde luego, además, está increíble, ¿no? Se mantiene en plena forma. Se nota que... Bueno, yo siempre le he visto que era muy deportista y que se cuidaba mucho el físico y el hombre. Oye, hace ya no sé si era 20 años que dijo que se iba a retirar, que no quería acabar como machín. Pero, bueno, ya decía, estuvo hace poco en un programa de televisión, ¿no? En El hormiguero presentando el disco y decía que, bueno, que mientras hay vida hay esperanza. O sea, que ha cambiado un poco de criterio. Tiene 77 años y va a iniciar gira. O sea, que incombustible. Ya veremos... Espero que el cuerpo, que su cuerpo aguante. Aunque creo, si no recuerdo mal, Miguel Ríos tenía una canción, ¿no? Que decía que mientras el cuerpo aguante. Sí, 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 sí. Pues eso, mientras el cuerpo aguante. Y los que también han aguantado y siguen aguantando son héroes del silencio. Eso sí, ya cada uno por su lado. Aunque no sé si hay algún tipo de rumor que anuncie una posible vuelta a los escenarios de manera conjunta. Pero os quiero recomendar un documental en el que han participado, por cierto, todas las administraciones habidas y por haber de la comunidad autónoma aragonesa, o sea, gobierno de Aragón, o sea, DGA, Diputación, Ayuntamiento de Zaragoza, etc. Es un documental que podéis ver en la plataforma Netflix y que hace referencia a la vida y milagros de héroes del silencio. Desde que nacieron en la Zaragoza de principios de los 80 hasta su disolución. Los motivos que les llevaron a separar sus caminos y cómo continúa Bumburi por un lado y el resto de los miembros por el otro. Es un documental muy interesante. Yo lo recomiendo especialmente porque nos permite recuperar un poco lo que era la esencia de los 80. Seguro que tú recuerdas, Emilio, aquellos concursos que se hacían de pop rock en Radio Cadena Española. En su momento, pues Héroes del Silencio participaron en uno de ellos. Sí, sí. En una final que se celebró en Salamanca en el 86. Y bueno, el documental cuenta sus experiencias, el concepto que iban desarrollando en cada uno de los discos, su relación con la prensa y sobre todo, bueno, pues su trayectoria desde el año 87 hasta que deciden separarse. Hemos estado hablando mucho de Héroes en el programa, tanto con Alberto Guardiola, que ha hecho una serie de emisiones en su comunidad sonora, en Aragón Radio, dedicado precisamente a eso, un poco al hilo del documental de un libro que ha salido también conmemorando los 25 años de la disolución del grupo, etcétera, etcétera. Y luego, aparte de Alberto Guardiola, hemos tenido y tenemos a Javi Izquerra, que es otro de los colaboradores del programa, que es un fan fanático de estos totales de Bumburi y de Héroes del Silencio y que me están haciendo cambiar hasta de opinión, porque yo he sido siempre un detractor total de la ampulosidad del sonido de Héroes. Pero bueno, sé que los que lo siguen, bueno, son también fanáticos. O sea, estamos en los dos extremos. Exacto. Es un grupo que amas o, por el contrario, odias. Yo creo que sí, se le intentó vender en un principio. De hecho, el documental ha sido de muestra como un grupo, bueno, pues muy cercano al fenómeno fan, pero ellos se querían desmarcar totalmente de ese concepto. Y mantuvieron una lucha tanto interna, con su propia discográfica, como también externa, con el público que les iba a ver y que les seguía, por intentar buscar su hueco y su espacio. Finalmente lo consiguieron y, bueno, yo creo que es uno de los grupos más importantes de la historia del rock en este país, ¿no? O sea, que... Desde luego. Larga vida a Pumburi y los suyos, a los héroes. Muy bien. Y para cerrar, para cerrar la intervención de hoy, sí que me gustaría hablaros del concepto de vida y muerte, pero unidos a través de la tecnología. Porque a lo largo de la historia hemos tenido ocasión de recuperar voces de grandes artistas y de sus canciones con su voz original gracias a la tecnología y, además, incorporar a nuevos artistas en esas versiones especiales de las que hemos podido disfrutar. O sea, que la tecnología nos ha permitido recuperar la voz original del artista que nos dejó en su momento, que falleció, y unirla a las voces de esos nuevos artistas. Explico esto porque hace unos días, con motivo del Día de la Madre, se publicaba en España un disco homenaje a Antonio Machín, con canciones de Antonio Machín, recuperando su voz original, pero interpretadas a dúo con Lucrecia. Entonces, es un experimento tecnológico realmente fantástico, no porque lo haya hecho un colega como productor, un Sergi Vila, sino porque realmente merece la pena escucharlo. De hecho, el single que ha presentado el álbum es el de Madrecita. Claro, estaba a punto, ¿no? Pues he recuperado algunos otros experimentos de este tipo que se han hecho a lo largo de estos últimos años relacionados con la tecnología, la vuelta a la vida de esas voces que nos dejaron en su momento y la incorporación de voces vivas para seguir disfrutando de esas canciones que, en un momento determinado, también podemos considerar eternas. Muy bien, pues oye, con eso terminamos. Escuchamos esta pieza que has elaborado y que, como siempre, estoy seguro que va a ser fantástica y vamos a pasar unos minutos muy agradables. Espero que os guste, espero que os guste. Hasta la próxima. Adiós, Javi. En la actualidad y gracias a la inteligencia artificial podemos devolver incluso a la vida a artistas fallecidos. La tecnología no solo permite recuperar su voz, sino también su imagen, sus gestos. Es como devolverles a la vida. Uno de los últimos ejemplos es el anuncio de la marca Cruz Campo, en el que recuperamos 25 años después de su muerte a Lola Flores. La técnica, conocida como Deep Faking, basada en la inteligencia artificial, nos ha permitido devolver a la vida a la faraona, incluso con el consentimiento y la complicidad de sus hijas Rosario y Lolita. Es tan solo un ejemplo de lo que la tecnología permite y permitirá crear en el futuro. ¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Festival de Coachella, Estados Unidos, año 2012. 15 años después de su muerte, la estrella de rap Tupac reaparecía sobre un escenario en forma de holograma junto a Dr. Dre y Snoop Dogg. La actuación suponía la resurrección de uno de los artistas más influyentes de los 80 y 90 en la cultura afroamericana, aunque fuera de forma efímera y etérea. En esos dúos que hace unos años parecían imposibles. En 1991 se editaba el álbum Unforgettable, disco de Natalie Cole, en el que interpretaba canciones que su padre había grabado casi 20 años antes. La discográfica Electra Records lanzó un dueto interactivo recuperando la voz original de Nat King Cole, que convirtió de nuevo el tema en un gran éxito y que llegó a vender 7 millones de copias solo en Estados Unidos, ganando varios premios Grammy. Los sellos discográficos encontraron en las posibilidades que ofrecía la tecnología un nuevo filón, una nueva fuente de ingresos, incluso para reunir a artistas y a familias, como el caso de los Cole o el caso de los Presley. Elvis Presley y su hija Lisa Marie también compartieron dueto. En nuestro país esta tecnología interactiva se empezó a utilizar a principios de los 90. Uno de los primeros proyectos, y además con más éxito, se editó en 1995. El disco Duetos servía para conmemorar el 50 aniversario del nacimiento del desaparecido Nino Bravo. En ese disco el artista valenciano compartía sus grandes éxitos con voces como las de Francisco, Sergio Dalma, Lolita, El Consorcio o Javier Andreu de La Frontera. La tecnología permitía remasterizar la voz de Nino Bravo y crear un proyecto de duetos que consiguió vender más de un millón de copias. El trabajo más vendido del artista. En 1996 otro proyecto similar se publicaba en España. Ese año se celebraban los 20 años de la muerte de Cecilia, otra de esas grandes voces de los 70 que desapareció de manera trágica. De hecho, como Nino Bravo, esa estrella del pop español moría también en la carretera a consecuencia de un accidente de tráfico. En 1996 la tecnología recuperó 30 éxitos de Cecilia que interpretaba a dúo con Miguel Bosé, Manolo Tena, Julio Iglesias, Ana Belén o Sole Jiménez, entre otros. El disco desde que tú te has ido conseguía ser disco de platino en España, más de 100.000 copias vendidas. Han pasado 25 años desde que los estudios de grabación en nuestro país empezaran a trabajar con esas nuevas técnicas de remasterización y digitalización. La tecnología ha seguido avanzando, pero la esencia de las voces permanece. Es ese elemento que sigue siendo insustituible. Hace tan solo unos días, coincidiendo con el Día de la Madre, se editaba un disco que recuperaba la voz de otro de los grandes artistas de la música latina fallecido hace casi 45 años. Antonio Machín. El productor Sergi Vila ha recuperado la voz del artista cubano y ha creado un proyecto de duetos que comparte con otra voz de Cuba, la de Lucrecia. La tecnología no puede devolver físicamente a la vida a los artistas que nos dejaron, pero sí nos permite recuperar su voz y compartirla con artistas de nuestro tiempo. En cierto sentido, son inmortales. En AstiSTEM los oyentes hablan. Envíanos tus críticas y comentarios en astiestem.com